Hola amigos de Masaya, te saluda Antonio Chamorro, corredor de bienes raíces de hace 12 años. En este momento vengo a ofertarte un terreno que está en la comarca del Comegen, con un área aproximadamente de 15 metros por 47 metros de fondo. Este terreno cuesta 6.500 dólares, puede ser de contado o de crédito. Documentación legal en regla, es un lugar donde estar tranquilo, es una área rural, es una área donde te puedes estar tranquilo con tu familia y tienes acceso a agua y energía eléctrica. El camino todo tiempo porque ya el adoquinado en el Comegen ya es un hecho. Del adoquinado está a 800 metros la propiedad. Cualquier consulta me puede llamar a los teléfonos 25 22 22 35 extensión 102, o el 88 93 34 54. Si deseas vender o comprar una propiedad, me puedes llamar, con mucho gusto te atenderé. Gracias. 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 Gracias.